Don Marco León aún no olvida las protestas de octubre de 2019. Él con su esposa perdieron un coche de caramelos y su sillón para limpiar zapatos, porque ellos también fueron víctimas de los saqueos. Aquí fuimos afectados no solo yo, muchas personas. Aquí nos robaron muchas cosas, las bicicletas también se robaron. Se robaron aquí en un salón, destruyeron totalmente todo. Dos años y medio después, la indignación que sintió cuando le robaron sus herramientas de trabajo se repite, porque no comprende cómo se dio el perdón y olvido a los responsables de estas protestas. Es indignante ver cómo destruyeron nuestra ciudad y que les perdonemos y se olvide todo lo que hicieron en la ciudad de Quito. No debe haber perdón, estos señores deben estar presos, especialmente el señor Vargas y el señor Riza, que trajeron tanta gente delincuente a la ciudad de Quito. Y esta es la misma indignación que expresa Andrés Paez, quien presentó una acción de protección en contra de la decisión de las amnistías. El saqueo de fábricas, establecimientos comerciales, negocios, especialmente los más pequeños, de la gente más pobre e indefensa, le cayeron a piedrazos a periodistas, secuestraron policías, secuestraron militares. Paez dice que no descansará hasta que se revoquen las 248 amnistías. Entonces no hay ninguna razón para preocuparse por este hecho de que se haya publicado en el registro oficial. De todas maneras, tiene que tramitarse la acción de protección. Esta acción de protección la tramitará la jueza de la niñez y adolescencia en Quitumbe, Lucía Soria, de quien se espera que fije fecha y hora para la audiencia. Gustavo Merino, TC Televisión.